Música Voy subiendo a tu estatura Dinero boliviano Voy subiendo a tu estatura Dinero boliviano Chicha que chicha, chicha mala Otro ya duerme y otra baja En forma se gasta como una esperanza Confiando y confiando lo más pasando Chicha que chicha, chicha mala Otro ya duerme y otra baja En forma se gasta como una esperanza Confiando y confiando lo más pasando Pero un tierno amanecer Te está esperando Dinero boliviano Cuando despiertes tendrás tu pala Confiando y confiando lo más pasando Chicha que chicha, chicha mala Otro ya duerme y otra baja En forma se gasta como una esperanza Confiando y confiando lo más pasando Voy subiendo a tu estatura Dinero boliviano Voy subiendo a tu estatura Chicha que chicha, chicha mala Otro ya duerme y otra baja Tu forma se gasta como una esperanza Confiando y confiando lo más pasando Confiando y confiando lo más pasando Confiando y confiando Estás esperando Tu libertad Estás esperando Estás esperando Estás esperando Estás esperando